Voy a ver si está ya otra guerra mundial y así por fin tendréis algo que contar Voy a perderme sobre cordes munidos y así dar algo para que hablen los listos Voy a soñar que lo hemos conseguido, que sus sucias palabras solo hicieron el viaje más entretenido Y ahora vienen sus fieras alardeando de maneras, ídolos de barro trasnochados Una sutil respuesta a la rabia por bandera, cargo a punto y directo a tu cabeza Que no, que no, que no voy a dejarlo, que no, que no, que no voy a parar de ensuciar con mis letras O este puto planeta, que no, que no, que no voy a dejarlo, que no, que no, que no voy a parar de ensuciar con mis letras O este puto planeta Voy a ver si está ya otra guerra mundial y así por fin tendréis algo que contar Voy a perderme sobre cordes munidos y así dar algo para que hablen los listos Voy a soñar que lo hemos conseguido, que sus sucias palabras solo hicieron el viaje más entretenido Y ahora vienen sus fieras alardeando de maneras, ídolos de barro trasnochados Una sutil respuesta a la rabia por bandera, cargo a punto y directo a tu cabeza Que no, que no, que no, que no, que no, que no voy a dejarlo, que no, que no, que no voy a parar de ensuciar con mis letras A este puto planeta Que no, que no, que no voy a dejarlo Que no, que no, que no voy a parar de ensuciar con mis letras A este puto planeta A este puto planeta A este puto planeta